Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Los tiktokers siempre nos sorprenden con su falta de inteligencia y las cosas absurdas que hacen por visitas. Pero el sujeto del que hablaré el día de hoy hizo algo tan pero tan estúpido que supera a todos los demás. Dijo que quería cambiarse de género y ser mujer para tener más derechos. Y no solo eso, también se metió en una cantidad impresionante de polémicas que solo le hicieron ganar el odio de la gente. A continuación las iremos analizando una por una y veremos a qué extremos llega por visitas este sujeto. Naim Darrechi es el tiktoker más grande de España, contando con más de 28 millones de seguidores. Empezó su carrera en el año 2016 y su contenido es de lo más genérico que existe. Baila, hace playback y sube sketches donde intenta hacer humor, entre comillas. Básicamente lo mismo que hace el 99% de los tiktokers. Pero hoy no vengo a hablar de sus videos, sino de las incontables controversias que generó. Cómo estafar a su propia audiencia, ser acusado de violación o decir que se cambiará el género para tener más derechos. Su primera polémica ocurrió en mayo de 2021, cuando fue detenido por querer ir a un botellón. Que vendría a ser una fiesta o costumbre que tienen los españoles de juntarse en grupos masivos y tomar alcohol en plena calle. Una actividad bastante respetable. Antes de que Naim llegara, la policía cerró el paso al lugar donde se haría el botellón. Cosa que lo enfadó muchísimo. Y en lugar de irse como una persona normal lo haría, pensó que sería buena idea intentar colarse, empezar a grabar a los policías e insultarlos. Los oficiales le advirtieron varias veces que se detuviera. Y como no les hizo caso, lo arrestaron por desobediencia a la autoridad y terminó 24 horas en la cárcel. Si bien es muy estúpido lo que hizo, no se preocupen que se pone peor. Al regresar a su casa, subió un blog contando su experiencia y dando una disculpa genérica. En la que se justificaría sin parar y diría puras estupideces. Su siguiente controversia sucedió el mismo mes, cuando sacó un curso para volverse famoso en TikTok que cuesta 50 euros. Un precio descomunal para un simple pack de videos donde da consejos de mierda. No compré el curso porque no soy estúpido, pero estuve leyendo varias reviews y toda la información y trucos, entre comillas, que da para crecer Naim, los puedes encontrar rápido y gratis en internet, por lo que pagar 50 euros es un auténtico robo. Existen muchísimos casos de tiktokers que hacen exactamente lo mismo, vender tutoriales con precios inflados que prometen fama y dinero, aunque en realidad no sirven de nada. Un ejemplo de esto sería Carlos Muñoz, un youtuber que se hizo conocido por publicar decenas de cursos con información inútil y estafar a cientos de personas. Tengo un video en donde cuento su historia más en detalle, así que si les interesa saber, pueden ir a verlo luego de este. Les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, si ven a un youtuber promocionando cursos, recuerden que nadie les venderá la información necesaria para ser exitoso en internet, y cualquiera que pretenda hacerlo es un estafador. Esto es algo que se viene haciendo desde hace años en TikTok, y la mayoría de la gente sabe que no debe confiar en este tipo de usuarios. Como es de esperar, Naim fue criticado por defraudar a sus seguidores, y en lugar de borrar el curso y disculparse, se defendió de la peor manera posible. Insultó a la gente, alardió de tener más dinero que ellos, y dijo que está vendiendo un curso porque está harto de ser el número uno en TikTok y quiere algo de competencia. No, no estoy exagerándolo ni sacándolo de contexto, en serio dijo esa estupidez, escúchenlo ustedes mismos. Yo soy el mayor exponente de mi país de esta plataforma. Te vengo a decir que sí, sí se puede vivir de esto. De algo que consumes muchísimo, pero no monetizas, ¿verdad? Algo que te quita un montón de horas y no has ganado ni un dura. En mi curso yo te enseño a cómo ganar dinero, cómo monetizar y a cómo llegar a lo que yo he conseguido. Esto si lo estoy vendiendo es porque yo ya me retiro de TikTok. Me ha aburrido. Me aburre tanto estar arriba que por favor los demás influencers que se miren el curso porque les va a ayudar un poco. Voy a la música porque ahora es lo que me gusta. Me retiro de TikTok. Por eso que he hecho este curso, para regalaros a vosotros esa información. Mucha más útil que muchas de vuestras clases. Hay que tener huevos para decir semejante pelotudez. Encima tiene el descaro de decir que regale información cuando en realidad cobra 50 euros por un curso inservible. Este sujeto no siente vergüenza alguna de engañar a sus propios fans, es asqueroso. Sin embargo, Naim no tardaría en meterse en más problemas, haciendo cosas cada vez más absurdas por atención. Pero bueno, recuerden que hoy es el evento del hormiguero en Minecraft, en el que todos ustedes se dividirán en dos equipos, tendrán 15 minutos para conseguir materiales, equiparse y matarse. Lo mejor de esto es que si eres del equipo vencedor ganarás mucho dinero en premios, así que si estás viendo este video apenas salió, no pierdas esta oportunidad y ven a participar por un gran premio. El link del directo estará en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, continuemos. Si bien estas polémicas eran algo graves, no lo convirtieron en el tiktoker más hateado del mundo hasta dos meses después, cuando se hizo viral por un tema muy controversial. Básicamente, lo acusaron de ser un abusador sexual por un comentario inapropiado que hizo en un video. Sucedió el día 12 de julio de 2021, cuando fue entrevistado por el youtuber Mostopapi, el cual le hizo varias preguntas de índole sexual. En un momento, Naim dice algo tan estúpido y asqueroso que casi termina con su carrera. En resumen, explica que no le gusta usar preservativos y que como nunca embarazó a nadie a pesar de tener relaciones sexuales con frecuencia, llegó a la conclusión de que era estéril. Por lo tanto, decidió siempre eyacular dentro de las mujeres y mentirles diciendo que se había hecho un examen de fertilidad. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Mientras investigaba el caso, no podía creer que esto era real, así que busqué el video y sí, en serio dijo eso. Es simplemente porque a mí no puedo, o sea, me cuesta mucho con... Con condón, ok. Sí, entonces nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre. Sin ningún tipo de problema. Pero, pero, pero... Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema. Pero, o sea, a ver, a ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada en plan ey, bro. Sí, pero, pero bueno, yo les digo que tranquila que soy estéril. No solo es extremadamente estúpido hacer eso, sino que también lo admite en video, es increíble. El caso es que la entrevista se hizo viral y le cayó un hate masivo, fue acusado de ser un violador por engañar a esas mujeres y eyocular dentro sin su consentimiento. Incluso varios políticos españoles lo llamaron criminal y amenazaron con denunciarlo. Esta reacción negativa por parte de la gente lo llevó a hacer una vida disculpa genérica otra vez, en donde suelta una sarta de estupideces impresionante. Primero admite sus errores y pide que sus seguidores no lo defiendan ya que es un mal ejemplo a seguir, pero luego dice que todo es culpa del gobierno y que deberían crear un comité de influencers para regular las redes sociales. Dios, siento que me crece un cromosoma extra con cada frase que pronuncia. ¿En serio le parece bien pedirle al gobierno que censure las redes? Ya sé que dije esto varias veces, pero Naim es demasiado estúpido, incluso para ser tiktoker. Al final parece que no enfrentó consecuencias legales de ningún tipo, omitiendo, bueno, el hate que le llegó. Ahora bien, seguro estarás pensando que Naim aprendió la lección tras mandarse tantas cagadas y que dejó de meterse en problemas, pero por desgracia no. No, todavía queda una última controversia en la que se vio involucrado que acabó con su carrera para siempre. El 21 de abril hizo un video explicando que se cambió el género legalmente a mujer, no por cuestiones de identificarse como tal o algo parecido, sino porque según él las mujeres tienen más derechos que los hombres. Además vuelve a culpar al gobierno y lo acusa de tener leyes inconsistentes que permiten cambiarse de género con solo firmar unos cuantos papeles. Y la mejor parte es que también se cambió el nombre, ya no se llama Naim, ahora es Naima Darrechi, sin comentarios. No tiene nada que ver con el colectivo trans, lo respeto y no tiene nada que ver en este tema sino con la incoherencia del gobierno, de tener una ley donde desventaja al hombre en la legislación, pero luego tú puedes elegir si ser hombre o mujer. Hombre, pues si pienso un poquito, pues quiero ser mujer porque tienen más derechos. Esta polémica también se viralizó y ahora todo el mundo le está lanzando insultos como tránsfogo, misógino, homofóbico, entre muchos otros. Sinceramente espero que se trate de un troll y que no haga todo esto en serio, me cuesta creer que sea tan poco inteligente. Sea como sea, lo mejor sería ignorarlo y no darle las visitas que tanto quiere, se nota de lejos que quiere ser el centro de atención a toda costa. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse que me ayudaría muchísimo y ahora sí nos vemos en el próximo video.